Y hemos trabajado con el supervisor administrativo, la directora y el plantel docente, el cuadro del personal y hemos enviado a un docente de grado con un perfil para el séptimo grado como maestro generalista y el supervisor administrativo que es especialista en matemática va a enseñar matemática ahí. Bueno, ellos arrancan el lunes? Si señor, el lunes a las 7 de la mañana ya los padres están conformes de iniciar de esa manera el trabajo. Y en lo físico, porque se habla de un aula, se va a usar la dirección, es cierto? La dirección vamos a utilizar donde están los kits escolar que mañana, si ayer ya tenía que haber sido distribuido totalmente y buscar otro espacio para poder ubicar los otros materiales que están dispuestos ahí también. Con esto se da un parche mientras se ve lo otro? Así mismo, así mismo estamos viendo eso y vamos a buscar este año con la priorización, poner el número uno en necesidad para que podamos el año que viene, el 2020, tener la intervención de la gobernación, de la municipalidad o de cualquier ente que quiera hacer la infraestructura. Licenciado, yendo a nivel departamental, ¿qué cantidad de alumnos volvieron a clases? ¿Todo dentro de lo normal? Sí, dentro de lo normal, solamente esa escuela fue la que tuvo inconvenientes y son 106.536 alumnos a nivel de Itapuá que volvieron a clases ayer. ¿Y se pudo ya repartir casi al 100% los kits? Entre ayer y hoy, se completa, totalmente. Hoy tengo reportes, ya justamente me enviaron de Edelira, que ayer no pudieron entregar, que hoy ya entregaron también. ¿Estamos arrancando bien entonces el año lectivo en Itapuá? Dentro de todo, sí, bastante auspicioso, atendiendo que hubo instituciones educativas que iniciaron con músicas, presentaciones de artes, las exposiciones, los maestros recibieron a los niños con alegría, vistiéndose un poco de animalitos, de payasitos, para que también pintemos un rostro diferente a la educación en nuestro departamento. ¡Gracias!